hola hoy he preparado un pollo al limón estilo griego el pollo queda muy muy aromático además lo he acompañado con unas patatas que hago yo asadas en la fridora de aire que también subiré la receta en unos días así que si queréis ver de momento cómo preparo el pollo al limón aquí van los ingredientes vamos a necesitar muslos de pollo los podéis utilizar con piel o sin piel yo la verdad que tengo la mitad con piel y la mitad sin piel podéis utilizar también pierna aunque no os aconsejo que utilicéis pechuga porque os quedaría más seca dos cucharaditas de sal una cucharadita de pimienta negra una cucharada sopera de orégano cuatro dientes de ajo 60 mililitros de zumo de limón y el zumo de limón que esté recién exprimido 75 mililitros de aceite de oliva virgen extra una cucharadita de tomillo vamos a utilizar también la piel de un limón perejil y media cucharadita de comino bueno y voy a empezar cortando la piel de un limón ya lo tengo bien lavado y bien seco y como sólo quiero la parte amarilla voy a utilizar un pelador de patatas para que sea aún más preciso esta piel del limón la voy a cortar en trocitos bien pequeñitos igual que he hecho con el ajo como veis aquí en la pantalla y también con el perejil y también tengo exprimidos los 60 mililitros de zumo de limón bueno y aquí ya tengo todo listo para preparar la salsa donde vamos a marinar el pollo lo único que tenemos que hacer es mezclarlo todo en un en un bol y el zumo de limón es muy importante que sea recién exprimido es la base de esta salsa así que contra más natural sea mejor será el sabor bueno bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo dejamos reposar durante una hora. Pasado ese tiempo lo colocamos ya en la bandeja donde lo vayamos a hornear. Y la salsa que nos ha quedado en el bol se la vamos a colocar por encima del pollo. Y mirad aquí tengo un poquito de zumo de limón que me ha sobrado antes de exprimir los limones y se lo voy a colocar también por el pollo. Lo vamos a llevar al horno que ya tenemos precalentado a 180 grados arriba y abajo durante 40 minutos. Pasado ese tiempo le damos la vuelta al pollo y lo cocinamos durante de 5 a 8 minutos más a 200 grados. Y si queréis le podéis poner el grill para que si utilizáis la piel se os quede más crujiente. Y así es como me ha quedado a mí el pollo después del horneado. Y una vez servido no os olvidéis de ponerle un poquito de jugo por encima porque queda muy rico. Bueno pues aquí tenéis la receta de este pollo al limón estilo griego. Yo lo he acompañado con unas patatas asadas, aunque también lo podéis acompañar con una ensalada o con un poco de arroz. Espero que lo probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós. 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 Adiós.